Grupo Eclipse presenta Voy a ser gobernador para que todas ganen más Más trabajo, mejores salarios y un nuevo impulso a la economía familiar y popular Afirmó el candidato a la gubernatura del estado Renan Barrera Concha Durante un encuentro realizado con mujeres en el Parque Las Mujeres Ilustres de Mérida Ubicado en la colonia Jardines de Mérida Retomaremos el programa de estancias infantiles al que el gobierno federal decidió quitar el subsidio Vamos a regresar el apoyo para que mientras trabajen Sus hijos estén en un lugar seguro donde reciban el cuidado que necesitan Y a ustedes no les cueste asevero Luego de señalar lo importante y necesarias que son estas medidas En un estado donde el 79% de las yucatecas no cuenta con seguro social Por eso me comprometo con ustedes para que tengan un seguro de gastos médicos Para madres trabajadoras Para que con este apoyo ya no tengan que decidir entre su salud y su patrimonio El nuevo sistema estatal de cuidados para la mujer Que propongo para ustedes se divide en cuatro grandes ejes Economía, salud, seguridad y felicidad Pues iniciamos las noticias o la fiesta como yo le llamo Con temas políticos y resulta que Renan Barrera Concha se preocupa por todas las yucatecas Jueves 21 de marzo del 2024 Oficialmente hoy inicia la primavera Te deseo que la pases muy bien Ya sea en compañía o puede ser contigo mismo o contigo misma El chiste es que disfrutes de este viaje que se llama vida Y a nombre de todo Grupo Eclipse queremos decir gracias Gracias por darnos la oportunidad el día de hoy de entrar a tu dispositivo móvil Te recuerdo que todos los noticieros están en grupoeclipse.com.mx Somos únicos y pioneros de los noticieros que transmitimos Donde se generan las noticias En las calles de La Blanca, Mérida, Yucatán Y hoy nos tocó donde se generó el primer noticiero En el Parque de San Juan Y antes que continúe la fiesta de noticias Vamos al video positivo y constructivo del día de hoy Y disfrútalo mucho Espero que hayas disfrutado de este video positivo y constructivo del día de hoy Pero sobre todo te invito y deseo que todos los días hagas algo Para que tu metro cuadrado mejore Y no solamente tú invites a tu esposa, a tus hijos, a tus seres queridos, a tus colaboradores A que hagan solamente una acción Y te aseguro que vamos a tener un mejor México Ahora sí, que continúe la fiesta de noticias Y esto tiene que ver con cursos, primeros auxilios y empleados de gobierno Te comparto los detalles ahora Muchas felicidades porque se capacitaron El alcalde Alejandro Ruz Castro Encabezó este martes la entrega de reconocimientos a 218 trabajadores De más de 19 dependencias municipales Por haberse capacitado en primeros auxilios Prevención y combate de incendio Así como en evacuación de inmuebles Temas impartidos por el curso Brigada Multifuncional El presidente municipal destacó que este curso se impartió con el fin de contar Con colaboradores mejor preparados para salvaguardar su integridad física Así como de la población en cualquier situación de emergencia Que se puede dar en cualquier momento Motivo por el cual felicitó a todos aquellos que tomaron esta capacitación En ese sentido comentó que en lo que va de la actual administración Se han capacitado a un total de 3.675 personas en diferentes temas de prevención Con un total de 106 cursos impartidos por el área de protección civil municipal Lo que habla de la importancia de que estar preparados ante cualquier emergencia Que se llegara a presentar es fundamental Excelentes noticias para todos los fanáticos del sol Porque llega a Mérida y no el sol de 38 grados, 40 grados Que estamos acostumbrados los yucatecos Sino Luis Miguel Te comparto los detalles ahora El sol llegará a Mérida el próximo 8 de noviembre Luis Miguel se presentará en el estadio Carlos Iturralde Según indicó José Luis Alba, CEO de Music Vibe Los precios de los boletos van desde los 1.500 hasta los 7.500 Y al día de hoy se han vendido un 70% de los accesos Por lo que se estima un total de 25.000 asistentes Según los organizadores La presentación de Luis Mi está 100% confirmada Un espectáculo de primer nivel Que tendrá una duración de dos horas Y forma parte de su gira 2024 Te quiero hacer una invitación Antes que vayamos a nuestro primer corte comercial Te quedan tres días para que puedas disfrutar de Oaxaca Aquí en Yucatán En el Paseo de los Senequenes En Francisco de Montejo Resulta que es el Festival de la Guelaguexa Una rica tlayuda Una agua de horchata O por qué no Una artesanía de barro negro No hay pretexto Pero si tú no puedes ir No te preocupes Nosotros en Grupo Eclipse Vamos por ti Porque vamos a cubrir ese evento Para que lo puedas disfrutar Desde la comodidad de tu casa Ahora sí Antes de continuar con la fiesta de noticias Desde el Parque de San Juan Vamos a un corte comercial Quédate con nosotros Estás en Eclipse Noticias Más cerca de ti Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias No puedo Eclipse Noticias con Antonio García Con Antonio García Con Antonio García Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias Hoy en Yucatán El Paseo de los Senequenes El Paseo Digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García Hoy en el Shrek de la Noticia Tenemos un menú exquisito Para que paladece este fin de semana Cando, ¿de qué lo hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! ¡De marijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Defente! ¡Defente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú Pero si aguanta ¡Está sin irí! Magda, te espera todos los viernes Para disfrutar juntos De lo más divertido de la semana en él Y en el Shrek de la Noticia Televisión, streaming Pues pueden vernos En Eclipse TV Eclipse Radio Búsquenos en la web Y allá nos van a encontrar Todos los viernes Por nuestras plataformas digitales De Grupo Eclipse ¡Suscríbete! 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 Hotel Los Aluces ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Espero que hayas disfrutado de este corte comercial Y desde el Parque de San Juan No importa si llegaste un poquito tarde a este noticiero ¿Por qué? Porque ahí te va el resumen Que tiene que ver con Renan Barrera Y el cuidado hacia las mujeres Número 2, la capacitación del Ayuntamiento de la Ciudad de Mérida Y número 3, el Sol o Luis Miguel llega a Mérida Disfruta el resumen, quédate con nosotros Porque nosotros seguimos con las noticias en Eclipse Noticias más cerca de ti Voy a ser gobernador para que todas ganen más Más trabajo, mejores salarios y un nuevo impulso a la economía familiar y popular Afirmó el candidato a la gubernatura del estado Renan Barrera Concha Durante un encuentro realizado con mujeres en el Parque de las Mujeres Ilustres de Mérida Ubicado en la colonia Jardines de Mérida Retomaremos el programa de estancias infantiles Al que el gobierno federal decidió quitar el subsidio Vamos a regresar el apoyo para que mientras trabajen Sus hijos estén en un lugar seguro donde reciban el cuidado que necesitan Y a ustedes no les cueste asevero Luego de señalar lo importante y necesarias que son estas medidas En un estado donde el 79% de las yucatecas no cuenta con seguro social Por eso me comprometo con ustedes para que tengan un seguro de gastos médicos Para madres trabajadoras Para que con este apoyo ya no tengan que decidir Entre su salud y su patrimonio El nuevo sistema estatal de cuidados para la mujer Que propongo para ustedes se divide en cuatro grandes ejes Economía, salud, seguridad y felicidad Recalcó El alcalde Alejandro Ruz Castro Encabezó este martes la entrega de reconocimientos A 218 trabajadores de más de 19 dependencias municipales Por haberse capacitado en primeros auxilios prevención y combate de incendio Así como en evacuación de inmuebles Temas impartidos por el curso brigada multifuncional El presidente municipal destacó que este curso se impartió con el fin de contar Con colaboradores mejor preparados para salvaguardar su integridad física Así como de la población en cualquier situación de emergencia Que se puede dar en cualquier momento Motivo por el cual felicitó a todos aquellos que tomaron esta capacitación En ese sentido comentó que en lo que va de la actual administración Se han capacitado a un total de 3.675 personas En diferentes temas de prevención Con un total de 106 cursos impartidos Por el área de protección civil municipal Lo que habla de la importancia de que estar preparados Ante cualquier emergencia que se llegara a presentar es fundamental El sol llegará a Mérida el próximo 8 de noviembre Luis Miguel se presentará en el estadio Carlos Iturralde Según indicó José Luis Alba, CEO de Music Vibe Los precios de los boletos van desde los 1.500 hasta los 7.500 Y al día de hoy se han vendido un 70% de los accesos Por lo que se estima un total de 25.000 asistentes Según los organizadores La presentación de Luismi está 100% confirmada Un espectáculo de primer nivel Que tendrá una duración de dos horas Y forma parte de su gira 2024 ¿Te acuerdas de la noticia que vimos Que tiene que ver con el estado de Campeche Y la policía Huelgas Motines? Pues resulta que ya tenemos una respuesta De parte de Laida Sansores San Román Te comparto los detalles ahora Marcela Muñoz Martínez se queda como titular De la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana Aseguró la gobernadora de Campeche Laida Sansores San Román Durante el programa Martes de Jaguar Tras el paro que tienen los policías De la dependencia Quienes exigen la renuncia de la funcionaria Sansores San Román Dijo que el mismo martes A partir de las 20 horas Empezarían con el registro de los paristas Que deberán firmar su jornada de trabajo Y de ahí sabrán con quienes cuentan Y con quienes no Porque el movimiento ha sido Una cuestión manipulada políticamente Explicó que darán un bono de riesgo Para los elementos que fueron afectados En el motín que ocurrió en la cárcel El pasado viernes Y que están llevando a cabo Las investigaciones correspondientes Para delegar responsabilidades Mauricio Vila Representa al gobierno Pero también hay un lugar Que representa la iniciativa privada ¿Sabes cuál es? El Consejo Coordinador Empresarial Y Mauricio Vila y el Consejo se reúnen Te comparto los detalles ahora El gobernador Mauricio Vila Dosal Participó este día En la 41 Asamblea Nacional Del Consejo Coordinador Empresarial En donde rindió protesta Francisco Cervantes Díaz Para un periodo más Como presidente De este organismo representativo De la iniciativa Durante un evento realizado En conocido hotel de esta ciudad Al que acudió la secretaria De Economía Raquel Buenrostro Sánchez En representación del presidente Andrés Manuel López Obrador Vila Dosal Junto con otros dirigentes De todos los organismos Y asociaciones Que integran el CCE Empresarios, funcionarios federales Y embajadores de diversos países En México Escuchó el informe De actividades Que presentó Cervantes Díaz En el acto Se destacó Que se mantienen Expectativas positivas Sobre el crecimiento económico Del país Para los próximos años Y a manera de ejemplo Se mencionó Que hasta el 2025 Se estima Que 488 Empresas nuevas Inviertan en México Lo que representa Una importante oportunidad Para Yucatán Para seguir impulsando Su desarrollo Y generando los empleos Que los yucatecos necesitan Yo sé Y creo Y siento Que lo peor Que le puede pasar A una madre Es perder un hijo Y resulta Que la siguiente nota Tiene que ver con esto Una mujer activista Que busca Restos humanos De hijos perdidos Le toca la puerta A Andrés Manuel López Obrador Vestida de beisbolista Te comparto los detalles Del por qué pasa esto Por segundo día consecutivo Y en esta ocasión Vestida como beisbolista Cecilia Flores Del colectivo Madres Buscadoras De Sonora Se manifiesta En el Palacio Nacional Para exigir Que el presidente Andrés Manuel López Obrador La reciba Y sobre todo Atienda la crisis humanitaria De desaparecidos En el país Con un letrero Con la leyenda Presidente Soy beisbolista Me deja pasar La madre buscadora Lamentó Que el presidente Mire a las madres De México Que han enfrentado La pérdida De un familiar Como opción O politiquería Ayer acudió Con una pala Que usa Para la búsqueda De sus hijos Y en alusión A que el mandatario Federal Recibió En julio El año pasado En la mañanera A Estela De Carlotto La presidente Y fundadora De las abuelas De la plaza De mayo De Argentina Una histórica Organización Dedicada A la búsqueda De personas Desaparecidas Durante la dictadura Militar En aquel país La activista Sonorense Ironizó Voy a hablar Como Argentina A ver si me recibe Seguimos con noticias Políticas Y este tiene que ver Con la candidata A la gubernatura Vida Gómez Y las propuestas Para la luz Aquí en el estado De Yucatán Te comparto Los detalles Ahora Integrantes Del colegio De ingenieros Civiles De Yucatán Conocieron Las propuestas De Vida Gómez Herrera Candidata De movimiento Ciudadano A la gubernatura Para dinamizar El desarrollo De Yucatán En todos los sectores Con proyectos Que detonarán El potencial De áreas Que requieren Atención Urgente Como alumbrado Público Y energía Para lo cual Creará La comisión De energía De Yucatán En el foro Realizado En la sede Del colegio De ingenieros Civiles De Yucatán Que preside Carlos Estrella Vida Expuso Los planes Y proyectos Que prevé Concretar Con el gobierno Ciudadano Que integrará Con los mejores Perfiles De mujeres Y hombres Que estarán Al frente De las secretarías Y dependencias Detalló Su visión Y proyectos Estratégicos Que pretende Impulsar En materia De electrificación Y alumbrado Destacando La creación De una comisión De energía De Yucatán Integrada Por profesionistas Funcionarios Y empresarios Para resolver El problema Del desabasto Del gas Natural A través De una segunda Fuente De inyección De ese combustible Estamos en el parque De San Juan Pero no estoy solo Estoy con esta princesa Que se llama Fernanda Oye Fernanda Te tengo una pregunta Ya vas a salir De vacaciones ¿Qué vas a hacer? Me quiero ir a Cozumel ¿A Cozumel? ¿Y por qué Cozumel? Porque ahí trabaja mi abuelita Y mi abuelita Me quedó Que yo pasé allá ¡Órale! Pues así como Fernanda Quiere ir a Cozumel La pregunta aquí es ¿Tú qué vas a hacer En estas vacaciones? Comparte tus respuestas Estamos en Facebook Como Eclipse Radio Saludos desde el parque De San Juan Y vamos a un corte comercial Quédate con nosotros Estás en Eclipse Noticias Más cerca de ti Hoy en el check de la noticia Tenemos un menú exquisito Para que paladece Este fin de semana ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! ¡De marijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decaente! ¡Decaente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú Pero si aguanta ¡Nasi! Macta Te espera todos los viernes Para disfrutar juntos De lo más divertido De la semana en él Y en el check de la noticia Televisión, streaming Pues pueden vernos En Eclipse TV Eclipse Radio Búsquenos en la web Y allá nos van a encontrar Todos los viernes Por nuestras plataformas digitales De Grupo Eclipse Y aquí estáis Número el video Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti. Desgraciadamente te voy a compartir la hatch, como decimos los yucatecos, o la última de las noticias, y esta tiene que ver con Donald Trump y su postura acerca del aborto. Te comparto los detalles ahora. El expresidente estadounidense Donald Trump declaró el domingo que está a favor de una prohibición federal del aborto tras un cierto número de semanas de embarazo, sin precisar cuántas y cómo y con excepciones, dejando confusa su postura sobre un importante tema de campaña electoral en Estados Unidos. El exmandatario declaró que pronto formularía una propuesta sobre el número de semanas a partir del cual se debería implementar una prohibición al hablar en el programa de televisión Media Boss de Fox News después de convertirse en candidato republicano para la carrera por la Casa Blanca de noviembre. Los periodistas interrogaron a Trump sobre un artículo de New York Times de febrero según el cual él había dicho a sus asesores que le gustaba la idea de una prohibición nacional del aborto después de las 16 semanas de embarazo, con excepciones por violación, incesto o salud de la madre, pero que dudaba en abordarlo públicamente para no alinearse a votos. Oficialmente ya inició la primavera, jueves 21 de marzo del 2024 y desde donde iniciamos esta historia con Grupo Eclipse desde el Parque de San Juan, te queremos decir la palabra mágica, todo Grupo Eclipse, gracias. Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy, entrar a tu dispositivo móvil, te deseamos un excelente primavera, pero sobre todo un excelente viaje que se llama vida. Y desde aquí, desde el Parque de San Juan, porque somos pioneros y únicos de los noticieros que transmitimos donde se generan las noticias, te quiero compartir el siguiente pensamiento o frase diamante. Ayudar causa placer. Hay muchos placeres en la vida, comida, bebida, estar con un ser querido, pero cuando tú ayudas a alguien o inclusive a un animalito, te va a causar placer. Yo te invito a que todos los días hagas algo para tu metro cuadrado. Y no solamente eso, sino invites a tu gente a que hagan una acción constructiva para que puedas decir al final, hoy soy mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy. Nos vemos mañana. ¡Gracias!